Se iniciarán ese mismo día, hasta el jueves 31, de 9 a 13 horas. Además, este domingo se realizó la Misa de la Bendición de los Lápices, Eucaristía que buscó acompañar espiritualmente a los más de 500 jóvenes que participaron y que rinden este examen de ingreso a la educación superior. La celebración fue presidida por el arzobispo Fernando Chomalí. ¿Te acordáis la primera vez que te llegué al estadio? No sabíais ni comer maní, todavía no aprendí a comer, y desde entonces, todos los fines de semana al estadio, te ponía ahí tu camiseta y para ti, y mírate, está ahí grande, está ahí yo, todo un hombre, te ha ido bien, tenías auto, y entonces, ¿por qué no me lleváis vos al estadio, qué tono? ¡Bravo abuelo! ¡Yo te llevo al estadio ahora! ¡Mmm! 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 Para nosotros ha sido muy importante la llegada del Quiero Mi Barrio acá, así la gente también se sienta más segura en su barrio, más cómoda, y puede aprovechar también los lugares, los espacios, recupera también su patrimonio, y con el tiempo muchas veces va quedando atrás. Bueno, la comunidad también gana, puesto que esta es una población muy antigua, estamos frente al río, es un lugar turístico que es muy visitado, y también se embellece el entorno, los espacios públicos, y la gente también va a poder participar de ellos también y disfrutar de esta intervención y de todo lo que se va a realizar dentro del barrio, en la colonia y en Meralda. Para compartir más tiempo en familia, Empresas Balmar le invita a conocer Brisa del Sol, un barrio entretenido, con la mejor ubicación, cerca de todo, a pasos del Casino Marina del Sol, restaurantes, colegio, universidades, y a minutos del trébol. Brisa del Sol, la más alta plusvalía en un barrio consolidado. Brisa del Sol, de Empresas Balmar, para vivir en familia. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Albert Einstein Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Inicia la maravillosa aventura de aprender con nosotros. Proceso de admisión, Colegios Concepción 2016. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Proceso de admisión, Colegios Concepción 2016. Si así de rápido revolucionamos el mercado, imagínate ahora que te damos 100 gigas sin costo para disfrutar en nuestra red 4G. WOMP, hay mucho de qué hablar. Ya, mamá, si es domingo. ¿Por qué no te compras una bebida, porfa? ¿Qué es pato esto? Ya, uuuh. Bebida, 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 bebida. A ver, tomen lo que hay nomás porque la idea está muy cara. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no le hacen caso al cabrón con la cita? ¿No saben ustedes que hay una bebida super rica y a muy buen precio? Poincola, convenientemente rica y punto. Point Cooler, convenientemente rica y punto. Perdón, y point. En el Gran Concepción, todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Para que estés más comunicado con lo que realmente quieres. Ahora puedes disfrutar el mejor servicio y contar con la mejor red de fibra óptica de Chile. La fibra que nos une. La fibra óptica de Telefónica del Sur. Un país que es capaz de entender que la educación es el motor de desarrollo. Y en ese entendimiento potencia un sistema educativo, laico, gratuito y de calidad. Es un país que efectivamente va a asegurar que los sueños, los anhelos, la esperanza de nuestros niños y niñas puedan efectivamente cumplirse. Bueno, hasta el momento puedo decir que me ha ayudado harto a los chicos en su desarrollo personal. Y esperando nomás que cada día esté mejor la educación. Es necesario recuperar la educación pública, es necesario recuperar la participación de la comunidad en los procesos educativos. Por ello el llamado que hacemos a todos los chilenos y chilenas a matricularse con la educación pública e incorporar a sus niños, niñas y adolescentes a las distintas ofertas educativas que en el sector público hoy día ofrece nuestro país y nuestra región. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Juntos, un Chile mejor. Son las 7 de la mañana con 49 minutos y gran revuelo causó en el Consejo Municipal de Lota la investigación penal de la que es objeto el alcalde de la comuna Patricio Marchand por un supuesto delito de corrupción que tuvo como consecuencia incluso el allanamiento de su vivienda. Reconocen lo lamentable de la situación y sugieren también su renuncia. Opiniones opuestas se manaron del Consejo Municipal de Lota luego del allanamiento de la oficina y el domicilio del alcalde de la comuna Patricio Marchand además de la casa de su chofer y de Orlando Salazar, ex jefe de finanzas de la Dirección de Administración de Educación Municipal hombre que habría generado la fórmula para adueñarse ilegalmente de más de 300 millones de pesos pertenecientes a las arcas fiscales y que los mantendría al medio de una investigación penal por presuntos delitos de corrupción. Vasily Carrillo, concejal del MAS aseguró que estas irregularidades no son nuevas que esto ya superó todos los límites rechazó tajante el comportamiento político del alcalde e informó que este caso ya se denunció al Consejo de Defensa del Estado. Más allá de lo que vaya a determinar la investigación y más allá de lo que vaya a determinar los ciudades en el futuro, aquí hay una responsabilidad política y el alcalde tiene que asumirlo y yo creo que la mejor forma de asumirlo es renunciando, es renunciando a la definitiva lo que está después de una vez más, en este caso nuestra comuna, es la credibilidad la falta de confianza de la ciudadanía hacia las autoridades específicamente lo que está pasando en todo el país, en el caso nuestro específicamente con la primera autoridad comuna. Bastante más conciliador fue el concejal de C. Juan Villa, camarada y muy cercano al alcalde quien enfatizó en que no hay hechos concretos que inculpen a Marchant por lo tanto no considera que deba pagar costos políticos. Yo creo que hoy día no hay ningún hecho que esté constatado para pedir la renuncia al alcalde me sorprende de que hoy día, bueno, mi colega le pida la renuncia siendo de que está realizando una investigación, todavía no hay ningún juicio y que por lo tanto se están recopilando pruebas. Luego de varios intentos por conocer la versión de Patricio Marchant de frente a la investigación penal por la que atraviesa a través de su departamento de comunicaciones rechazó referirse a este tema. La comuna de Penco contará próximamente con una remodelada plaza de armas luego a mediados de este mes se iniciarán los trabajos con recursos provenientes del MIMBU El nuevo paseo público pretende mejorar la cara de la tercera ciudad más antigua de nuestro país. Mejor iluminación, más áreas verdes y baños públicos es lo que contempla el proyecto de remodelación de la plaza Los Conquistadores de Penco cuyas obras se iniciaron el 15 de noviembre luego de conseguir los recursos provenientes del programa de regeneración urbana del Ministerio de Vivienda. La verdad que una de las cosas que ocurre en esta plaza es que a las 11 de la tarde poca gente la visitaba esta plaza justamente porque tenía pocos elementos acogedores entonces esta nueva plaza además viene con un diseño arquitectónico bien especial que tiene que ver con hacer un poco de justicia a la historia de la ciudad de Penco por lo tanto el diseño arquitectónico tiene que ver más bien con una plaza un tanto colonial. Agregó que pese a los reclamos por la reubicación de los taxistas y comerciantes el resultado final será valorado y bien recibido por los vecinos. Todo el comercio que se hacía en la plaza tuvo que ser reubicado hay que reubicar a los taxistas entonces todo esto es inconveniente obviamente la gente no los toma de muy buena manera en un principio pero una vez que la plaza esté inaugurada no me cabe la menor duda que la gente va a valorar muchísimo este proyecto. La remodelación tiene una inversión de 1.900 millones de pesos inicio de un proyecto que a futuro pretende unir la plaza con la playa a través de un boulevard que mejorará la cara de la tercera ciudad más antigua del país. Bueno, autoridades y vecinos de Tirúa están analizando la posibilidad de realizar una consulta ciudadana para definir la permanencia de empresas forestales en la zona desde el municipio la postura es clara estas empresas no conviven bien con la comunidad. Un informe de asesoría jurídica es la piedra de tope para la realización del plebiscito en que la comunidad de Tirúa decidirá si quieren o no que las forestales se queden en la comuna el alcalde Adolfo Millabur tiene un planteamiento claro las empresas no conviven bien con la comunidad por eso tienen que irse el consejo municipal en tres sesiones discutió el tema y se espera que la primera semana de diciembre determinen que harán Si la comunidad tiruana dice que está en desacuerdo de que siga la actividad forestal así como está o sea, que no siga la actividad forestal así como se está dando es responsabilidad del consejo, del alcalde y de las organizaciones y del gobierno de hacerse cargo de esa demanda de la población porque nosotros somos tan dignos como las de Vitacura cuando hacen plebiscito y toman determinaciones a nuestras comunas El 60% del territorio total de Tirúa lo ocupan las forestales las dos principales empresas son Mininco y Volterra la primera tiene 18.000 hectáreas y la otra 5.000 Vamos a cambiar de tema para contarles que una menor sin vida una casa completamente destruida y cuatro con daños en el segundo piso dejó como saldo un incendio a la población Lagunillas de Coronel durante este fin de semana Una pequeña de 2 años y 8 meses identificada como Silvia Constanza Serna Sepúlveda hija de un matrimonio de feriantes perdió la vida tras un incendio en su casa habitación ubicada en calle Los Sauces 1456 de población Lagunilla 3 de Coronel la que resultó completamente destruida El fuego se originó en el segundo piso de la vivienda de material mixto propagándose a los inmuebles colindantes resultaron cuatro casas afectadas en la planta superior y seis familias damnificadas Al momento del incendio la niña y su hermano de 10 años se encontraban solos en el interior los pequeños estaban al cuidado de una hermana de 16 años ya que los padres estaban trabajando en la feria de Penco informó el comandante del cuerpo de bomberos Patricio Perales Estaban al cuidado de una hermana mayor entre comillas que tenía 14 años ya los cuidaba eran tres manos justamente en ese momento dejando a otro niño en un colegio cercano y dejó a los dos menores solos En tanto según la versión de carabineros la pequeña se encontraba en compañía de su hermana mayor al instante de producirse el siniestro En la emergencia trabajó personal de las cinco compañías de bomberos de la comuna que tras ardos esfuerzos lograron rescatar al de 10 años pero la niña quedó atrapada en las llamas Paulina Silva, vecina afectada relató los crudos momentos vividos Yo escuché los gritos de mi vecina que pedía auxilio yo tenía que sacar a mi hijo y ella me lo único que gritaba que estaba la guagua, la guagua y yo no me preocupé de mis cosas dije ya no importa sacar la guagua pero ya no se podía el humo era... no, nos asfixiábamos todos de fuego no se vio aquí el fuego estaba todo hacia atrás pero... fue... el humo, eso no... se destruyó todo no podíamos sacar nada Jorge Cofré, amigo de la familia y feriante lamentó los hechos y supe que... se estaba quemando la casa de ella en Coronel cuando... le dijeron a ella pero no le querían decir y yo le dije... de vuelta voy a pasarle dije yo a... a saber si... si es verdad o no o que sea si se quemaba su casa no estaba seguro bien ella y no le querían decir después la verdad las cosas no le querían decir y al final cortaron la comunicación porque entró un choo nervioso ella y... las causas del siniestro están siendo investigadas por bomberos pero según versiones de vecinos se habría originado tras explotar una ampolleta de una lámpara ubicada en uno de los dormitorios feriantes de Coronel hicieron un llamado a la comunidad a ir en ayuda de este matrimonio de comerciantes que perdieron a su hija y todos sus enseres de comerciantes y todos sus Gracias.